¿Qué pasó? Cuéntame la historia. Mira, ya ves que no soy nada vanidoso. Hacía tiempo ya me molestaba mi cuello, quería refrescarme un poquito, por eso hacía tiempo que no quería hacer telenovelas ni cosas de actuación, porque ya no me gustaba cómo tenía el cuello. Entonces, me someto a una cirugía estética para arreglarme el cuello, la cara, toda la cosa. Y salgo muy bien de la cirugía y de los dos días debuto con un dolor, y un dolor, y un dolor, y la historia terminó en una perforación de divertículos con peritonitis, nivel grave, de graves. Entonces, se especuló mucho, dijeron que se me habían hecho una liposucción y me habían perforado, toda la historia. Una cosa no tuvo que ver nada con la otra. Mi cirugía estética con el doctor Humberto González fue todo un éxito. Mira, mi rostro, ni marcas me quedaron. ¿Tú pensabas que ya...? Yo pensé que me moría. ¿Para el final? Sí, pensé que me moría. Y hasta un momento que, entre que estaba y no estaba, yo volteo y veo a Roy, mi esposo, que me tiene la mano agarrada, pero estaba llorando. Ahí entendí lo mal que yo estaba. Y dije, yo tengo que salir por mi vida, por mi mamá, por mi viejita, que todavía tengo que hacer mucho por ella, por mi familia, por mi público, por todos los sueños que yo tengo todavía, los proyectos, las ganas de mi carrera, que sabes que soy un artista 24 por 24, y que mi vida es mi carrera. Entonces, ahí le pedí a Dios, Tony. Pero no fue como cuando pides normal, Diosito, yo no, no, fue, fue... No me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y no me quiero morir, y me salvó. Me trago de vuelta. Me trago de vuelta, y no sabes lo agradecido que estoy de la vida. De mis seres queridos, de las personas que oraron por mí, de mis colegas. Yo creo que si no hubiese sido por tanto amor que me profesó el mundo, la vida, yo no estaría aquí. Después de esta experiencia tan horrible, ¿vas a sopesar? ¿Volverte a hacer una cirugía plástica? Lo que sí voy a sopesar de la vida es tener más cuidado de mí. Y es un mensaje que le quiero dar no solamente a mis colegas, sino al mundo. Hay que checarse. Después de los 40 años, los hombres, las mujeres tienen que hacerse la prueba del colon. Porque a veces, muchos tienen problemas de vertículo y no lo saben. Yo siempre tenía padecimientos de que me inflamaba. Yo decía, ¿es que por qué estoy comiendo de sores? ¿Es que por qué estoy corriendo? ¿Por qué no hago los buenos hábitos de comida? Tu salida del hospital fue un carnaval. Fue un carnaval. Yo creo que... ¿Quién decidió hacerlo así? Mira, va a ser icónico porque ¿quién sale de una gravedad así, de un hospital? Ya tenía la canción hecha. Estábamos organizando el video de esa canción. Era un video que yo salía de un avión. Era una fiesta en un avión con toda una producción. Pero uno propone y quien dispone es el que está allá arriba. Salí en una silla de ruedas y pensé que no me iba a parar. Y me paró la emoción de ver a mis bailarinas, de ver a la prensa que me estaban esperando, de ver el caballo del tamalazo que me trajeron a recibirme. Y dije, bueno, esto hay que grabar. Le dice, Roy, fírmamelo todo. Fírmamelo todo y después editaremos. ¿Cuántas cirugías tú te has hecho? En la vida me he hecho algunas cirugías. Tuve apéndices con muchas personas. Me quité unas varices del pie derecho y las otras se dice el santo Manuel Milagro. Pero todo comenzó en México, ¿no? Todo comenzó en México. Eso parece una película. ¿La industria te llevó a eso? Porque tú llegas de Cuba ya con una carrera hecha en Cuba. Yo venía con una carrera hecha y con una cara a buscar a buscar oportunidades en un mercado donde quizás no eran tan amables con nuestra pigmentación por esa época. Por supuesto, diste en el clavo. Fui de los con esta pigmentación protagónico en Televisa, pero tuviste que hacer cambios. Tuve que hacer cambios. Te pintaba el pelo de rubio. Me pinté de rubio. La nariz te la afinaste. Sí. Mentón. Los dientes que tenía los dientes muy chiquitos. Trataba de maquillarte más claro. Por supuesto. Todas esas cosas me reinventaron para poder tener muchos proyectos. No me arrepiento. Te iba a hacer esta pregunta si te arrepentías. No, no me arrepiento. ¿No sientes tú que se negaba un poquito de los orígenes? Mira, yo soy muy auténtico. Yo soy muy auténtico, muy cubano, muy de pueblo, muy mulato, muy de raza negra, pero yo todo lo vi como el personaje que es Eduardo Antonio para la industria. Yo he hecho de personaje a personaje. Desde un San Martín de Porres a un galán de Susana González en una telenovela y a ser de doctor. Era muy difícil ver a un mulato de doctor en esa época en Televisa. Todo ha cambiado mucho. Ahora están las series, ahora la industria cambió de una manera extraordinaria. Yo creo que Hollywood ha marcado también el paso de ver a mucha gente del color negro protagonizando. entonces eso ha dado una apertura a la industria. Qué bueno, qué bien, pero si tengo que ponerme de rubio me pongo, de platino me pongo, porque lo que me gusta es trabajar. Tú cuando llegaste a México llegaste con la idea de lograr un protagónico. Yo venía siendo protagónico. Entonces empecé de abajo. Fue muy simpático porque cuando me hicieron mi primer sesión de fotos yo me reía, pero me reía así. y me dice el director de la sesión de fotos hazme caras, hazme boquitas. Entonces empecé a reírme así y a cambiar la sonrisa. He modificado por esta historia muchas cosas. Porque cuando tengo que reírme me río. Y yo soy yo, soy un hombre auténtico. mis amigos, las personas que me conocen, de tú a tú saben quién es Eduardo Antonio. Festival Oti, participaste representando a Cuba. En primer lugar. Una carrera larguísima, ¿no? Como cantautor. Sí, yo empecé desde muy niño en la televisión, en programas infantiles, programas juveniles. Hice un programa muchos años que se llamó Palmas y Cañas que al día de hoy sigue al aire en la televisión en Cuba. Y junto a Alvita Rodríguez y Ramoncito Veloz fuimos la nueva generación que renovó la música folclórica cubana. Es como decir en México la música del mariachi, en Cuba era la música guajira. Nosotros renovamos esa historia y yo le di un color a esa música. No solamente con las letras de las canciones y la parte musical sino con lo estético. Porque ahí los cantantes salían de guayabera. Yo nunca me puse una guayabera. Yo ponía una camisa de mezclilla, me ponía un blazer. De hecho no estuvo vetado de la televisión tres meses por diversión inmediológico. Porque mi mamá me hizo un blazer de colores con todos los colores. Dijo te vas a ver divino. Esto en televisión da color. Mi madre que en aquel momento me manejaba junto con mi papá y no, siempre hay piedritas en el camino y alguien dijo de arriba que yo estaba luciendo la bandera gay. Tony, cuando aquello yo no sabía que era gay al 100%, ni que había una bandera para los gays. Una carrera de muchos logros, novelas en México, temas también que han sido parte de... Muchos temas de películas, novelas, de canales. de Mujeres y la Vida Real. Sí, eso fue un regalo de cine. Pero también una carrera con sus escandalillos. También el escándalo llega a mí. Eso sí te lo puedo decir. ¿Cuál ha sido el escándalo que más te ha pesado, que más te ha dolido y que quizás tú lo hayas calificado como injusto? Mira, cuando yo empiezo la relación con Nurka Marco, la señora Nurka Marco porque me gusta hablar de ella con la propiedad que merece o que fue mi esposa, el mundo se me vino encima. Antes nunca me habían molestado. ¿No creían mucho en esa relación? No creyeron muchos, otros sí, los que nos conocían. Fue 100% real, tú estuviste muy cerca de nosotros, nos veías en una opción, todo. Y como siempre hay detractores, gente que no te quiere o gente que no se imagina los alcances que tú puedas tener en todos los sentidos. Nurka se enamoró de mí yo me enamoré de ella. Muchos no podían pensar que un hombre que había sido bisexual podía conquistar a una mujer de la talla de Nurka. Nadie sabía en esa época que tú eres bisexual. Por supuesto, a partir de ahí empezaron a atacarme. Yo creo que fue injusto ese ataque. ¿Por qué tú crees que la prensa se enseñó tanto en saber o preguntarte sobre tu orientación sexual? Yo creo que les daba morbo, pero también creo que pensaban que estos dos son talentosos. Estos dos son muy artistas y además se están inventando esto. No, no fue invento. No cuadraba la caja. Para ellos no cuadraba la caja. Y fue tan sencillo. Yo estaba incluso porque yo fui muy loco. Ya estoy en un camino. Pero yo incluso estaba casado con la madre de mi hijo y tenía una relación con una mujer aquí en Miami. Un hijo de 23 años, Eduardo Antonio Junior. Se graduó de chef en Europa. Está en Italia viviendo entre Italia y España. Entonces yo me reencuentro con Nurka. Nos reencontramos, fuimos a una fiesta, nos empatamos, como decimos los cubanos y empezamos la relación. Y para el mundo fue como un boom. ¿Qué pasó con esa relación que no progresó? Yo estaba haciendo mi residencia acá en los Estados Unidos y ella tenía Emilio muy chiquito. Emilio era un niñito. Entonces ella dejaba mucho tiempo México por estar aquí conmigo y los hijos la demandaban de ella y no era que sea una gran madre. Entonces ya no podía estar todo el tiempo aquí conmigo. Yo no podía ir para allá. Cuando venía a trabajar entonces fue una relación que la misma distancia de no estar todo el tiempo, la misma presión de la prensa o a veces pienso que tenía un tiempo. Fue el tiempo exacto que vivimos, que gozábamos, que disfrutamos. ¿Ella estuvo atenta a tu condición ahora? Sí, siempre. Siempre he estado atenta cuando nos casamos, se llevaba muy bien con Roy, hablamos. Yo creo que somos amigos. Fuimos amigos y vamos a ser amigos porque lo primero es que es una gran artista. Ahora te pregunto yo, mencionas mucho a Roy, tu pareja, tu esposo. ¿Qué tuvo Roy que no tuvieron los demás? Bueno, fíjate, tuvo algo muy importante que desde el primer momento me digo, no quiero estar a la sombra. Como dicen en México, tuvo los huevos de decirme desde el primer momento que nos... Eso es una historia muy bonita porque nosotros nos habíamos encontrado hacía muchos años. una aventura de un día. Pasó un águila por el mar y nos volvimos a reencontrar cuando la pandemia. Y cuando yo lo voy a ver a Chile, lo primero que me dice después de un beso que nos dimos fue yo vengo en serio. Sí, tú vienes en serio, pero no quiero estar a la sombra. Entonces ahí me dije, wow. nunca nadie me había pedido eso. Tampoco. Para mí había sido más fácil estar entre los aguas y ahí decidí, bueno, creo que fue una buena decisión. Creo que es una de las decisiones más grandes que he tenido en la vida porque es un gran amigo, es un gran compañero, es mi esposo, es mi productor, es mi amigo, es una palabra muy grande. ¿Quieres entrar en la familia, adoptar? No, no pensamos, no pensamos porque yo no fui un padre de tiempo completo conmigo por mi carrera y esas cosas dejan secuelas. Mi hijo me quiere pero siempre me va a sacar en cara que no estuve a tiempo completo. ¿Acepta tu relación tu hijo? Sí, enseguida nos habló y le habló y me dijo incluso que me sorprendió. Fue una de las cosas que más me envalentó. Porque mi papá yo soy de este tiempo. Él no es de redes, él no está en redes. Nada, me dice, mis amigos acá te conocen y te siguen y dicen que tú eres celebridad. Sin embargo, tus padres no son de este tiempo. Pero mi papá fue mi gran amigo. ¿Qué opinan ellos? Mi papá ya fallecido, hubiera estado muy feliz y mi mamá, pero mi papá fue mi gran amigo. Mi papá siempre supo que a mí me gustaban también los hombres. Y fue la primera persona que se lo dije. ¿Lo conversaron? Sí, ¿cómo no? ¿Qué te decía él? No, no, me dijo, bueno, me dijo algo muy fuerte. ¿Qué te dijo? Me dijo, cuando yo te engendré, porque siempre tu madre y yo hemos estado muy enamorados, yo supe cómo cómo ibas a venir, cómo eras. Yo creo que mi papá hizo de mí un retrato de cómo yo era. Alguien como él me conocía como nadie. Mira qué bonito es eso. Alguien como él me conocía como nadie. Cuando el ataque de todos los periodistas y de la prensa, don Francisco mandó a entrevistarlo a Placet. Y mi papá le traje porque era muy elegante así como tú, que es tan más juvenil que siempre, se paró y le dijo, don Francisco, si su madre y yo que lo amamos y lo hicimos con tanto amor, nunca lo hemos cuestionado, ¿quién es el mundo para cuestionarlo? Él tiene que ser feliz como él quiera ser y con quien quiera ser. Ahí me envalentoné que antes de dónde está el pecado, si a nadie engañé, solo soy un hombre, que busca el amor y que ante lo absurdo canta esta canción, soy a mi manera, pero así soy yo. Le cantas a la envidia tu nuevo tema. Mi nuevo tema. Ese tema, ese tema está bueno. Ese tema, Tirso de los Tres de La Habana, me manda un día una profecia y me dice, me dice, Guardito, es que esto es para ti. Hasta rapeas ahí. Sí, sí, porque ¿sabes qué? A mí me encanta la historia de los featuring, esto no es nuevo. Todos los grandes artistas por décadas han hecho featuring y duetos. Entonces, las nuevas generaciones, y es un mensaje que le quiero dar a las nuevas generaciones, piensan que tú tienes que triunfar con un featuring. No, un featuring le aporta a tu carrera. Tú tienes que triunfar por ti. Yo estoy reinventando mi carrera, cantando nuevos géneros, nuevas sonoridades, pero yo soy Eduardo Antonio con una carrera sólida de 40 años. Yo no puedo hacer mi carrera en un featuring con alguien que esté pegado tres meses porque mantengo una carrera 40 años, no tres meses. Entonces, este tema, muchas personas dijeron, haz featuring y que fuera todos mis amigos. Yo llamo y digo, bueno, vamos a hacer un featuring con cualquiera puede hacer un featuring. Pero tú te tienes que medir las correas y lo voy a grabar. Solo hizo un éxito. Está en la radio, está sonando, lo cantan los jóvenes, lo cantan los abuelos, los cantan, porque esa palabra uno sabe que la saqué. La que empieza con V y termina en hoy yo la saqué de mi disco duro. Entonces, los niños la cantan. A los criticones, para los envidiosos, como a ti te duele que ellos sean tan exitosos. Eso le gusta a la gente porque yo creo que de alguna manera todos tenemos en nuestro haber alguien que quiere ser como tú y que lo tiene todo pero no disfruta lo que tiene y es lo peor de las personas que envidió. Eduardo, ya para finalizar, ¿qué mensaje tú les tienes a esos jóvenes que tienen padres que no son como los padres que tú tuviste? Híjole, ¿y qué padres he tenido? Y que están en una situación como la que tú estuviste que quizás tienen una orientación sexual y por miedo no hablan y viven en un mundo encerrado. en un mundo de tristeza, en un mundo terrible. Tienen que sacar la casta y tienen que ser valientes y tienen que guiarse por el instinto de su corazón y tienen que llenarse de valor y decir es lo que soy, esto es lo que soy, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a defender. Al día de hoy, Tony, hay mucha homofobia. Todavía hay personas que a mí, a un hombre como yo que tantas cosas le resbalan en la vida, lo atacan. ¿No sabes cuántos admiradores tengo? Y lo dijiste, cuánto me quiere el mundo, pero cuántos detractores tengo que todavía se burlan y me critican y me dicen maricón en redes. Una palabra tan fea. Yo les mando bendiciones. Les mando bendiciones. Yo soy un hombre en toda la extensión de la palabra. Más hombre que ese que detrás de un teléfono puede ser más gay que yo y critica. Todavía a esta altura hay que luchar por la homofobia y por la identidad de las personas. Pero aquí hay un guerrero que siempre va a luchar y que va a estar abierto a las personas que quieran oír un consejo mío, que quieran seguir mi historia, que quieran seguir un ejemplo, un ejemplo de valentía. Un guerrero al que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Sí, y la tengo así. No me he puesto cobarde, pero cauteloso. Eduardo, siempre eres santo. Gracias por la confianza. A ti. Y que venga mucha salud. Y hacía mucho tiempo no me entrevistaban tan bonito con tanta decencia que te caracteriza, con tanta elocuencia y con tanta altura. Que Dios te bendiga y te colme a ti y a tu familia de todas las bendiciones. Así que es un buen placer.